Una vez más, en gran parte del país se llevaron a cabo una serie de jornadas para favorecer al SENA y buscar que el gobierno finalmente plantea una salida oportuna a las quejas presentadas por los estudiantes. En el caso de Buenaventura, la actividad fue una marcha que salió desde el SENA hasta la alcaldía de la ciudad. ¡Y los alimentos! ¡Fuerzas militares! ¡Fuerzas militares! ¡Repectivos criminales! En Buenaventura, la jornada de protesta de los estudiantes del SENA se concentró en una marcha que paralizó por espacio de media hora la movilidad a los alrededores del centro administrativo distrital. La cancelación de las mesas de concertación por parte de las directivas del SENA a nivel nacional provocaron la mayor inconformidad. Reclamarle al gobierno nacional y a los directores del SENA y la directora nacional que retomemos la mesa de negociaciones que ya hemos instaurado después de un CSA que nosotros teníamos en el cual reclamamos equipos de cómputo y otras cosas que tienen que ver con la calidad de la formación. Segundo, recordarle al presidente Juan Manuel Sánchez al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que cuando el SENA pierde la renta para fiscal, ellos argumentaron que iban a generar empleo, iban a garantizar empleo. Entonces, ¿qué pedimos como estudiantes del SENA? Que la planta de trabajadores del SENA sea ampliada. En este momento tenemos 26 mil contratistas en todos los centros del país, solamente 2 mil y algo de planta. Frente a la situación actual del SENA en Buenaventura, también hubo quejas. ¿Cómo se afecta esto la formación? Ahorita que en diciembre nos vamos a vacaciones y solamente en enero. Retoman sus clases los profesores del plan. Y en el SENA es una altura muy poquito. Entonces uno se echa 2 y 3 meses para retomar a clase. Aunque la marcha de protesta fue pacífica, estuvo acompañada de la policía pública con unidades antimotines para evitar alteración del orden público. Llega a Buenaventura la primera feria de la empleabilidad. Buenaventura Avanza 2013. Un mundo de oportunidades. Un espacio donde informaremos y capacitaremos sobre las nuevas oportunidades de desarrollo que llegan a Buenaventura. Se abarcarán temas como emprendimiento, oportunidades laborales, innovación, desarrollo organizacional y mucho más, que te darán una nueva visión para ser un profesional exitoso. Te esperamos. Auditorio de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Horario, 8 de la mañana a 6 de la tarde. No te lo puedes perder. Organizan JCI Yubarta Buenaventura. Apoyan. 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 Apoyan.